pero no sé cuál es la cámara esa, boludo que me mira a mí sería bueno saberla es esta, boludo corre, Nico es esa, boludo sigue la cámara que yo puse, Nico yo te relevo pará, Clara pasó la Ashe uy, que se fumaron todos mi coso, boludo los chabones se quieren matar porque se fumaron todas uy, abrió abrió la pared, viste? te dije que había que tapear buen boludo, eh toma no me dan bola, boludo mira C4 kill la Valkyria la Valkyria está en el sitio izquierda, izquierda baja, baja, baja llévate el ring llévate el ring, llévate el ring ya Llévatelo, llévatelo Pará Pará un poco, que estable la cosa Bien, empatada Lo hubiera escuchado, pero hablan ¿Cómo empatada? ¿Cómo puede ser empatada? No estamos acabando de tiempo Uy, segundo, yo si no está abierto Si no está abierto eso No puedo... Si no está... Esta es jodida defender, ya nos pasó recién Está bien, falta temer Falta acá Uno, dos Tres, cuatro, cinco Seis Siete Sobrando Yo diría de... Yo diría de abrir la claraboya Porque yo desde abajo Puedo tirar un C4 acá O sea, me decís que están entrando por la puerta Y yo puedo tirar un C4 acá ¿En dónde? Acordate que es rehén, que no podés ir Acá, acá Mirá, 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 te lo tiro ahora para que lo veas Mirá Ahí viene Avísame cuando entren Avísame cuando estén en la puerta Están, dale Bien 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 La ganamos porque mataron al Rem Si ¿Cómo murió el Ash? No De una manera absolutamente loca Amén Bien Gracias.